Ezequiel 28. La palabra de Yahvé me fue dirigida en estos términos. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Así dice el Señor Yahvé. Oh, tu corazón se ha engreído y has dicho, soy un Dios, estoy sentado en un trono divino, en el corazón de los mares tú que eres un hombre y no un Dios, equiparas tu corazón al corazón de Dios. Oh sí, eres más sabio que Danel. Ningún sabio es semejante a ti. Con tu sabiduría y tu inteligencia te has hecho una fortuna, has amontonado oro y plata en tus tesoros. Por tu gran sabiduría y tu comercio has multiplicado tu fortuna, y por su fortuna se ha engreído tu corazón. Por eso, así dice el Señor Yahvé. Porque has equiparado tu corazón al corazón de Dios. Por eso, he aquí que yo traigo contra ti extranjeros, los más bárbaros entre las naciones. Desembainarán la espada contra tu linda sabiduría, y profanarán tu esplendor. Te precipitarán en la fosa, y morirás de muerte violenta en el corazón de los mares. Podrás decir aún, soy un Dios, ante tus verdugos. Pero serás un hombre, que no un Dios, entre las manos de los que te traspasen. Tendrás la muerte de los incircuncisos, a manos de extranjeros. Porque he hablado yo, oráculo del Señor Yahvé. La palabra de Yahvé me fue dirigida en estos términos. Hijo de hombre, entona una elegía sobre el rey de Tiro. Le dirás, así dice el Señor Yahvé. Eras el sello de una obra maestra, lleno de sabiduría, acabado en belleza. En Edén estabas, en el jardín de Dios. Toda suerte de piedras preciosas formaban tu manto. Rubí, topacio, diamante, crisólito, piedra de onise, jaspe, zafiro, malaquita, esmeralda. En oro estaban labrados los aretes y pinjantes que llevabas, aderezados desde el día de tu creación. Querubín protector de alas desplegadas te había hecho yo, estabas en el monte santo de Dios, caminabas entre piedras de fuego. Fuiste perfecto en su conducta desde el día de tu creación, hasta el día en que se halló en ti iniquidad. Por la amplitud de tu comercio se ha llenado tu interior de violencia, y has pecado. Y yo te he degradado del monte de Dios, y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Tu corazón se ha pagado de tu belleza, has corrompido tu sabiduría por causa de tu esplendor. Yo te he precipitado en tierra, te he expuesto como espectáculo a los reyes. Por la multitud de tus culpas por la inmoralidad de tu comercio, has profanado tus santuarios. Y yo he sacado de ti mismo el fuego que te ha devorado. Te he reducido a ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miraban. Todos los pueblos que te conocían están pasmados por ti. Eres un objeto de espanto, y has desaparecido para siempre. La palabra de Yahvé me fue dirigida en estos términos. Hijo de hombre, vuelve tu rostro hacia Sidón y profetiza contra ella. Dirás, así dice el Señor Yahvé. Aquí estoy contra ti, Sidón. En medio de ti seré glorificado. Se sabrá que yo soy Yahvé, cuando yo haga justicia de ella y manifieste en ella mi santidad. Mandaré contra ella la peste, habrá sangre en sus calles. Las víctimas caerán en medio de ella, bajo la espada que la acercará por todas partes, y se sabrá que yo soy Yahvé. No habrá más, para la casa de Israel, espina que puncen y zarza que la sede, entre todos sus vecinos que la desprecian, y se sabrá que yo soy el Señor Yahvé. Así dice el Señor Yahvé. Cuando yo reúna a la casa de Israel del medio de los pueblos donde está dispersa, manifestaré en ellos mi santidad a los ojos de las naciones. Habitarán en la tierra que yo di a mi siervo Jacob. Habitarán allí con seguridad, construirán casas y plantarán viñas. Vivirán seguros. Cuando yo haga justicia de todos sus vecinos que los desprecian, se sabrá que yo soy Yahvé su Dios.